...está vivo, señoras y señores, aquí está Fabián Carrizo, aquí está Boca. ¡Vamos a ver, doctor! ¡Vamos a ver! Aquí aparece el equipo que dirige Ramón Díaz. ¡Vamos! 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 Donald Pepe en el área, prefiere con el cani y Boca busca el cani y el cabezazo del Pepe ¡Gol! ¡De Boca! Sobre el final del primer tiempo el Pepe, José Horacio ¡Paso al 2! Boca 1 River 0 Carigia, 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 Carigia que quiere liquidar Carigia ¡Gol! 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 ¡De Boca! A los 5 del segundo tiempo Claudio Pol Carigia Carigia Piquito, Piquito, Piquito Boca 2 River 0 Vasuando Maradona Quiso buscarlo a Verón Allí estaba el negro Estrada Insiste Boca con Fabián Carrizo De Pepe Cabar en su primera posición defensiva Cedrez es el que quiere Jamí es el que la tiene Allí la picaba Bien Fabi Allí está Carigia Para el tercero Carigia ¡Gol! 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 En 21 del segundo tiempo Boca liquida el partido Boca 3 River 0 Allí va Maradona Palocanilla Gol 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 De Boca El tercero del Cani El cuarto del equipo del Doctor Bilardo A los 31 Claudio Polcanigia dice Que Boca le está ganando a River 4 a 0 El que marca la pelota otra vez para Marcelo Escudero Allí está el Gabi Amato para descontar el Gabi Gol De River A los 42.30 El Gabi Gabriel Omar Amato River 1 Boca 4 La alegría de Diego Maradona La felicidad de los hinchas de Boca Luego de este triunfo categórico frente a River Por 4 a 1 Primero de los hinchas de Boca Vicente de Eh hogmes moeten Todesと